Gracias, senadora. Senadora García Larraguro. Bueno, ante todo, muchas gracias a todas por estar hoy aquí. Felicitaciones, compañera Zagasti, por esta presentación. Por supuesto, adherir a todo lo dicho por las senadoras preopinantes. Y lamentablemente, recién mientras escuchaba a la senadora Zapag, pensaba en los testimonios, en las situaciones, también que a lo largo de mi carrera política he tenido que vivenciar, asistir de mujeres en situaciones muy complejas en mi ciudad y también en algunos parajes de mi provincia, lamentablemente, digo. Creo fundamental que esto pueda tratarse, agradecerse, más allá de que tengo el pleno convencimiento que con todo lo que hemos estado escuchando en este último tiempo y de cara al día trascendental que vamos a tener muy pronto, que es el 19 de noviembre, en vísperas del Barotage, todas, todes y todos podamos tener el pleno convencimiento de qué país habla un candidato y de qué país está hablando el otro. Que vayamos a votar con el pleno convencimiento de todo lo que hemos logrado y también con la enorme responsabilidad de lo que nos falta. Por eso creo que ojalá prontamente podamos tener quórum y podamos sesionar, que también esto creo que es fundamental. Y que también se sepa que no hemos estado pudiendo lograr el quórum por diversas actividades mezquinas y sobre todo de aquellos que no son candidatos, pero que manejan la política entre bambalinas, que son los que les dicen algunos lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Además, quiero también, si me permiten, poner algo en el debate hoy en esta mesa que siempre la política y los dirigentes estamos muy cuestionados, pero cada cuatro años, cada dos y cada seis en otros casos, nosotros tenemos que ir y enfrentarnos a la ciudadanía, contar cuáles son nuestros proyectos y rendir cuentas. Y quiero decir que en muchos casos acá hay un poder que es fundamental, que es el poder que debería estar hoy dando respuestas, que es el poder judicial. Y lamentablemente, como no les conocemos las caras, como se le exige mucho a la política y me parece muy bien, y que cada día se le exija más, pero también hay un tercer poder, porque acá tenemos leyes y seguimos generando proyectos como este y va a salir este mes o el mes que viene, pero esto se va a convertir en ley. Lo que es muy importante es que la tercer pata, que es la pata del poder judicial, actúe y actúe con celeridad. Porque me consta y tengo testimonios de mujeres violentadas en situaciones de extrema vulnerabilidad y pobreza que han estado más de 16 veces en las comisarías con sus planteos judiciales y siempre sus expedientes caen allí en un triángulo de las bermudas y las respuestas no llegan, los tiempos pasan, los niños sufren porque ven a su madre en una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces vuelvo a lo que dije recién, necesitamos el compromiso real de la justicia y que realmente las mujeres que militan allí puedan tener el espacio que necesitan, que se requiere y pongan este tema que es trascendental en el lugar prioritario que siempre debió tener. Nada más, señora Presidenta. Gracias. Gracias.